Hola cracks, aquí Hex136 y ahí les va un video rápido y cortito para hablarles de la segunda etapa del canal y para decirles que muchas gracias porque me acabo de dar cuenta que ya llegamos a los 50 suscriptores muchas gracias de verdad, muchísimas gracias y perdón por no subir videos en un mes y medio un descansito me tomé, pero es que me van a poner estas cosas que están viendo aquí no, no me las van a poner, ya me las pusieron, perdón, me pusieron estas cosas que están viendo aquí y me van a poner esas cosas que están viendo aquí que son los brackets que ya todos conocemos y es que aquí se ve, esas son estas cosas que sirven para que mi lengua no choque con los dientes y que los mueva pero bueno, eso ya, primero les quiero decir gracias por llegar a los 55 suscriptores, creo muchas gracias les quiero pedir perdón porque les dije que iba a cambiarme a Twitch, hice como 3 directos y ya no seguí y también les dije que iba a subir videos a YouTube y ya no los subí, perdón por eso pero también les quiero decir de la nueva etapa del canal que esto va a consistir en que básicamente ya no voy a mostrar tanto mi cara, ok pues ya no voy a mostrar tanto mi cara y voy a hacer gameplays, voy a hacer videos de varias cosas ya lo verán, ya entero y mañana voy a hacer un video van a estar muy chulos, gracias a todos por seguir aquí no se olviden de darle like, de compartir y también, si ven que no hablo bien, pues yo que puedo hacer, ¿no? son estas cosas, son estas cosas que no permiten hablar bien muchas gracias y para que no se pierdan las bonitas costumbres nos vemos hasta la próxima